Tu sabes que tu sonrisa me va a salvar Tu sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Tu sabes que tu sonrisa me va a salvar Tu sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Te espero Entro en el campo muy lejos, un hombre resiste Trabaja duro y ve todo tan simple Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó Regala tierra, vende fruta al patrón Oh si